yo creo que mucha panela pero igual de sabor está bueno y todo solo que decir un poquito un poquito pasado dulce un 10% de más pero está rica aunque gracias normita y ahora vamos con el servidor viejo ok aquí vamos a ver este es el casamiento allá en costa rica se conoce como gallo pinto si se ve se ve como gallo pinto así va sólo le falta la salsa lizano y creo que hubiera quedado más al sabor vaya entonces esto es para nosotros zaporeños casamiento en nicaragua en costa rica se conoce como gallo pinto y en dominicana como moro varía un poco la preparación pero al final viene siendo lo mismo frijoles y arroz ok entonces esto es clásico también en la mensa de los salvadoreños lo comemos muy a menudo en los desayunos y a veces también en las cenas mire lo único que le faltó aquí fue más frijoles porque si vos te fijas ahí ahí es más arroz y el sabor que tiene como le pusiste bastante chile verde esto tiene sabor a arroz curtido el arroz curtido es muy diferente pero tiene una combinación entre arroz curtido y casamiento buenísimo si le gasto mi papá mi papá lo devora si ve mi papá el arroz curtido el arroz curtido en papá le que te re que te encanta si está bueno está bueno es que más parece arroz curtido porque es más arroz que frijoles es lo que le decíamos al calzapo que la receta que él vio va frito el arroz junto con los frijoles al mismo tiempo en cambio para que te quede así como dice el parte del arroz aparte de frijoles y luego se sofrí el frijol y después de último casi se le echa el arroz pero igual está bueno y queda aquí siempre como casamiento pero igual sabe más gallo pinto por la forma de cómo se ha preparado no todo 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 va bien así que pico puede pedir la receta de verdad que le quedó más gallo pinto a la boca al día que que al pico y el pico con sus ácidos y tiene algo especial gracias gracias saluda y quiero probarla con el con la salsa si es que la salsa buena es la que le da el sabor al tallo pinto vaya tico que preparó usted ok fresco de tamarindo que también es clásico en la mesa de los salvadoreños yo creo que en todos los países lo consumen en méxico por ejemplo hay agua de tamarindo que también ríos algunos no saben que es tamarindo porque no se da no se da ya quizás el tamarindo pero es riquísimo y es una fruta que crece en los árboles que el árbol es ese que está ahí tenemos la fortuna de tener este palo de tamarindo que es ese y este y otro que está ahí abajo tenemos la fortuna de tenerlo pero la desafortuna que no lo cortan no lo aprovechan porque hay que pelarlo y es lo que cuesta porque la cascarita se pega en una cosa por la mielita que tiene así y bastante ok esto obviamente decoración no más y lo vamos a llevar limón tico un poquito esta nueva receta bueno y es fácil de preparado tico nunca lo he preparado y sólo se se pone a remojar lo deshace más verdad pero si se deja de un día antes no es necesario ni siquiera eso sólo con la cuchara cuando lo está revolviendo iba soltando todo pero otra otra cosa que hace mucha gente cuando no lo deja remojar porque lo quiere así a la ya es ponerlo acá a calentar a coser no hervir hervir pero pero bueno así tienen que calentarse bastante más entonces cuando se calienta y se herve empiece a aflojar suelta y obviamente esa misma agua ya con el hielo y todo lo demás se mezcla con más agua y ya queda el fresco pero otra cosa que cuando se deja reposar por bastante tiempo se se fermenta se fermenta y queda y queda riquísimo también vamos a hacer al rato es diferente el sabor es bien fuerte el sabor también viene a mirar un salvador uno de la joya así lo crees con los piñones uno de los que se hizo fuerte ok besis ahora ahí fuentes ramo garcías que le tocó preparar a usted me tocó preparar este atol de maíz tostado y la poleada ok 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 pero lo que veo acá el atol de maíz tostado a base de maíz canela y el apoyado y lleva canela lleva canela y lo que yo sé que cómo se hace es que se tuesta el maíz en la olla y luego se echa agua secuela y luego con eso ya lo que queda ahí de la olla ya se le echa la leche de leche desde un solo conjunto con el agua del maíz o después si no se corta que lo echan ya cuando está viviendo y ahí se corta la leche corta entonces mi abuela lo que me enseñaba de que se echa cuando está al volado del maíz tostado ahí mismo se echa la leche y se empieza a mover sin sin dejar de parar porque si no se pega y si se echa después se corta así le llaman allá en atacó visto que llaman a tres conocimientos no sé por qué yo le pregunté a una señora a la que vende ahí en la esquina de atacó y no no tenía la respuesta y la verdad que no sé por qué le llama así quizás porque lleva procesos el maíz porque se conoce tres veces se tuesta no se tuesta antes de que sea la tolia cuando es el ator antes de que dos veces son va porque se tuesta nomás y se pone a cocer la leche no sé no se cueste antes de echar no porque ahí se va a cocer junto con como el arroz de leche bueno y ya estaba cocida a hallarla bien hervido pero está cierto ya la leche hervida pero si es la leche de galón obviamente de un solo la leche algunas personas no se lo toman con leche y otras personas son lo natural ok solo el aceite solo el maíz bueno bueno tal vez lo mismo se le fue un poquito más de agua y le bajó tenía que necesitar para la cantidad que hizo un poquito más de no de maíz no es lo espeso sino que un poquito falto de sabor a maíz eso porque quedó ralito mucha mucha agua mucha leche para la cantidad de maíz que tostaste pero de sabor si tienen sabor a maíz tostado y está también bueno que les pruebe lo así le está esperando lo que a mí también me gusta y es tan simple que imagínese de maíz o sea todos de maíz prácticamente simple de vez en cuando y es tan fácil va a ver si por qué que puede que puede costar tal vez la tostada del maíz pero eso también es fácil pero se puede costar bastante maíz y se guarda también que no le ponen dedicación a cierto se puede también hacer eso ahora vamos a probar lo que es la poleada o como haber conocido como atol de arroz voy a probarlo con la con la canela con la canela con la canela el paso y con la pasa con la pasa ahorita está simple el problema de la preparación que tuve sin fue que la cantidad de arroz que era muy poco para la cantidad que hizo entonces quedó simple de sabor no tenía sabor a arroz y como le había echado maicena porque el posible hecho un poquito de maicena había agarrado de sabor a ton de maicena y entonces arroz no entonces cuando le dijimos que le faltaba sabor a arroz se puso a echarle más harina y más rompera más arroz licuado entonces al final si agarró de sabor a poleada pero ahorita se le siento un poquito simple de azúcar y un poquito también simple de arroz todavía pero si la poleada hoy sí está más blanquita y todo me gusta más así porque le he echado pero como dice ella mucha gente le ha colorante habían dos formas de hacer el tutorial pero el amarillo pero si es que el amarillo no más un colorante probablemente no no es ok pero si está bueno lo sigue un poquito simple de azúcar pero está bueno me llega a lo que ha visto esto presente lo que por favor presente los de viejos